Música Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Vamos a contarles la historia de Agustín y de su mamá Adriana, la mamá Coraje, la que todos los días lo visita, cada vez que está internado, con la esperanza de que pueda salir de su propio infierno. Música Quemos los pasos de las vías, quemó los colchones, la cama de los hermanos. ¿Esta cruz? Dice que lo protege de los demonios. Música 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 Es un chico con antecedentes psiquiátricos, tuvo un brote psicótico, el diagnóstico de él es esquizofrenia. ¿Y qué se hace en esos casos? Porque estás sabiendo que hay una persona que por ahí está en un brote con violencia. En general están atrincherados, no son colaboradores, no quieren acceder a ser asistidos. Tenemos que solicitar apoyo policial. Tratamos de buscar alguna manera menos agresiva. La verdad que a veces se nos complica. En los casos de brotes psiquiátricos, ¿se repiten los domicilios? Sí, constantemente. Los pacientes psiquiátricos tienen residivas constantemente, abandonan la medicación. Es muy difícil que vayan a las consultas médicas. Muchas veces no los pueden llevar los padres por la situación social. Acá vinieron más de una vez. Acá más de una vez, sí. Ya es cuando escuchamos por el examen que te pasan el auxilio, ya sabés de qué se trata. Sabés más o menos con qué te vas a encontrar. Por ahí varía un poquito la situación clínica. Pero sabemos a qué venimos y sabemos cómo se va a resolver generalmente. ¿Te acostumbras a esto? Todos los casos son distintos. No te acostumbras. Pero tratás de resolverlo de la mejor manera. Tratás de no usar la violencia. La situación la tenés que superar porque de esto trabajamos. Todo caso concreto tiene una historia detrás. Siempre. Siempre. Toda la historia que tiene detrás hace que nosotros veamos la parte humana de la historia también, no solo la parte clínica. Y nos comprometemos. No podés dejar de lado eso. Seguimos siendo personas. Tenemos que estar fríos para poder actuar y para poder resolver lo antes que se pueda y de la mejor manera. Pero también te afecta muchas veces. Ahora estoy recuperando mi mente. Porque me hace dormir. Y pensá nomás en cómo puedo cambiar mi familia. Para que vuelva a mi casa. ¿Me entiendes? Tiene sus días. Tiene sus días. Pero tiene que tomar medicamentos. Tiene que hacer un tratamiento. ¿Tratamiento? Mirame bien. Te estoy mirando. Mirame. Entonces, ¿viste? No tengo nada de hacer tratamiento yo. No tengo miedo a nada, ¿me entiendes? Porque sabés que me llevo un mundo por delante porque vivo diciendo la verdad, ¿me entiendes? No tengo nada de hacer tratamiento yo. La cama del hermano. Pero bueno, todo eso de la enfermedad que tiene él. ¿Cómo es la familia? ¿Cómo se integra? Yo la mamá y mis hijos nada más. ¿Tus hijos? ¿Qué son cuántos? Cinco. Una historia que viene de cuántos años ya. De los 14. ¿Cómo era Agustín a los 13? Normal. Sí, Agustín tuvo un accidente a los 13. ¿Fue un accidente? De moto, sí. Ajá. Porque él se fue a la casa de mi hermana porque tenía al papá. Mi exmarido era violento y como él me pegaba, Agustín me defendía. O sea... ¿Era que se plantaba? Sí. Era el que hoy en día él me dice. Yo te defendía cuando era chica. ¿Cuándo te separas del papá de él? Cuando él tenía 13. Cuando él quedó internado. O sea, en esa bisagra... Porque yo es como que hice un clic, dije, no. Los médicos, después de los 14 a los 22 que tiene ahora, son 8 años. En esos 8 años, ¿el cuadro fue cambiando de él o se fue agravando? Y agravando, porque él deja los tratamientos. Él abandona los tratamientos porque, bueno, hay una ley que le permite irse. Sí, sí. Por la puerta. Sí, porque cuando estuvo en el Senar eso, él dijo, yo ya estoy bien, me quiero ir. Y los médicos, bueno, él ya está bien y si se quiere ir, puede irse porque ya es mayor. En cambio, yo no podía hacer nada. Cada vez que vuelve a casa, que podría ser, no sé, en cualquier momento, ¿a vos qué te genera? Viste que una mamá siempre cuando... Tiene miedo porque tengo los dos nenes menores y hasta ellos tienen miedo ya. Esta casa, que él tiene momentos donde, no sé, le agarran brotes o estos pastizales acá atrás. Sí, sí, porque él ve como, él dice que le hablan voces. Bueno, esa enfermedad, ¿viste? Que le hablan voces, dibuja demonios, dice que yo soy la bruja y bueno, y toda esa pasión. ¿Qué fue lo más bravo que hizo? Que se prendió fuego. ¿Se prendió fuego él? Porque está en la internada. ¿Cómo es la relación con los vecinos de Agustín? Y es complicada, cuando Agustín agarra estos brotes, prendió fuego acá, el pasto, allá quemó un colchón, allá sacó ropa y quemó, nos dejó sin ropa. ¿Me cuentan lo que les pasó con Agustín en el último tiempo? Me amenazó de prenderme fuego el auto. Como yo me fui, me terminó prendiendo fuego todo acá, casi prende fuego aquel auto, aquel auto y todas las casas de allá. ¿Te ves un poco por tu familia y el fuego y el brote psicótico? Sí, yo ahora el auto, ahora está acá, pero a la noche yo lo tengo que guardar acá a 20 cuadras. ¿A 20 cuadras acá lo dejás? En San Juan y Boedo. Todo el tiempo estar expectante, o sea, no podés dormir, no podés salir básicamente, porque si él está acá, Agustín está acá afuera, es un peligro, te implica peligro, porque él anda con el cuchillo, no sabés cómo va a reaccionar, no sabés si estás jugando con los chicos ahí, si él va a venir y te va a dar un piedrazo. Y el tema del fuego, digamos, porque uno ve todo esto así prendido fuego por él, ¿no? Y vos dices, ¿este auto lo dejo lejos antes que me lo prenda fuego? Sí, es que me lo rompió dos veces y yo con el dueño me dijo, mirá, Sergio, si seguimos así me vas a tener que dejar el coche o dejarlo en otro lado. ¿El límite cuál es que prenda fuego? Es que termine prendiendo fuego en mi casa, con mis sobrinos, mis hermanas, con mi mamá adentro o mi señora. ¿Qué tengo que esperar a que pase todo eso? Estamos todos con miedo, la señora al lado también. Nosotros estamos con duda porque ya se ha escapado tres veces, uno corre peligro, que enciende la casa o que saltara la medianera para acá. Pero es importante acá que alguien se haga acá. Él es un chico muy bueno cuando está medicado, termina su medicación y él desconoce y se descontrola. Yo creo que la madre mucho no puede hacer por la situación de él. Él es un chico que cuando tiene su brote psicótico, él se pierde, no conoce a nadie. No tengo miedo a nada, ¿me entendés? Porque sabés que él me ayudó un mundo por delante porque iba diciendo la verdad, ¿me entendés? ¿Vos llegaste a montar una especie de operativo? Exactamente, sí. En el techo, en la terraza, teníamos un chico que nos cuidaba las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque él trepaba los techos y en una noche también le saltó a la señora. Anda con un cuchillo en la cintura y para él todos son diablos, demonios. Porque él ve eso. Me ha faltado el respeto, me ha gritado, me ha dicho de todo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no le quisiera dar un cigarrillo por el hijo? ¿Y muestra el afecto? Y él me abraza y me besa cuando está bien. Pero cuando está mal, él no conoce a nadie. Desgraciadamente es así. Necesitamos realmente que lo ayude. Yo que vivo al lado de la casa de él, se cruza dos o tres veces en la semana. ¿Por dónde se te aparece? Y sube por la terraza de la casa de él y se cruza por el paredón a mi casa. ¿Y cuando lo tenés frente a frente, te reconoce y se calma? A veces sí, a veces no. Bueno, hubo un episodio que, bueno, a él se lo habían llevado preso por haberle robado a un vecino de acá del otro lado de la vía. Se lo llevan un viernes. El sábado de la mañana lo sueltan y mi prima va a ver un mediodía con la nena a comprar. Por abajo del puente va pasando y él viene y le quiere robar. Entonces mi prima lo sacudió, le pegó un grito a Agustín, Agustín soy yo. Y como que se tiró para atrás, reaccionó, vio que en él, uh, perdón, Cristi le dijo. Ah, mirá. Tiene esas cosas. Digamos, a ver, ¿qué Agustín conociste? A ver, la otra cara. No, el Agustín chiquito que jugaba acá en la cuadra con los hermanos, con los vecinos, con los chicos. ¿Cuánto hace que Agustín es un peligro para ustedes y hasta para su propia familia? Y hace un año y medio que está muy bravo el tema con él. Hace un año y medio. En estas horas está en el Borda a partir de lo que fue la última. La última internación. Claro. Pero de las otras internaciones se ha escapado. Eso es lo que pasa. O sea, de golpe se aparece en el barrio y él mismo te dice, sí, me escapé. Y le preguntamos por qué y no porque allá está el demonio malo, porque allá me van a prender fuego de nuevo o me voy a prender fuego yo. Él tiene un tema con el tema del fuego. El otro día te decía, discutía con un vecino y fue a prender fuego acá a la vuelta, a las vías. Y eso es de que vos decís escapa, ¿no? Porque también hay una ley que a todo este tipo de lugares, de hospitales, de establecimientos, no necesitas el alta de un médico. No, no, no. O sea, es la propia voluntad de que esté internado. La nueva ley de salud mental, que ha cambiado en estos últimos años. ¿Puede estar volviendo en cualquier momento? Sí, así ha pasado todas las veces. ¿En cuanto lo compensan un poquito? No, cuando él vea o esté lúcido, se dé cuenta que se puede escapar, ahí reacciona y se escapa. Una vez se vino con el suero puesto. ¿Diezas? Con el suero y todo el vendaje puesto. Y después la mamá nos contaba que el suero lo había puesto en la heladera y había un olor apodrido terrible. ¿Es un milagro que de los 14 años a los 22 no haya ni una sola muerte? Es un milagro. ¿O crees que tiene él un límite de alguna manera? No, no. Ya este último año ya no hay más límites. El deterioro es muy grande. Es tremendo, tremendo. Y no se distingue. Se transformó, es otra persona, es otra Agustín. La mirada, la mirada perdida, mirada así loca, la forma de actuar, de hablar, de moverse, ya es otra persona. Tenemos miedo de que baje. Nosotros somos cuatro mujeres solas que vivimos acá. Todos ahora sabemos que está internado, pero no sabemos si va a volver. ¿Te das cuenta fácil cuando Agustín volvió su casa? Sí. Empieza a haber ruidos, se aparece por el negocio, acá a la vuelta, empieza a prender fuego cosas. El detonante es ese el fuego. Y si no, empieza a los gritos, a las patadas con lo poco que le queda en la casa, porque fue rompiendo todo. Ya ni vidrios hay en la casa. ¿Le tiene miedo? Sí. Yo duermo a veces con un cuchillo, lo de mi cama, mi tía también. ¿Y por qué tenemos que estar así? Esta es tu casa. Esta es la cruz que hizo él. Esta cruz. Esta cruz, ¿qué son sus...? Él dice que lo protege de los demonios. ¿Cuándo él empieza como a vandalizar su propia casa? Sí, a lo primero sí, porque rompió todo ese vidrio, ¿viste? Este que está acá. Rompió todo esto, porque él dice que los espejos lo filman. Los espejos lo filman. Sí. Sigamos... Está el vidrio de la ventana. A ver. Esto también me lo sacó todo. Tenía el coso acá y lo rompió todo. No sé con qué rompió, porque vinimos el otro día. ¿Todo esto pasó en cuánto tiempo? ¿Esto es los últimos ocho años o es más del último tiempo? Eh... en dos meses. En una situación como la de Agustín. ¿Hubo situaciones de riesgo con los más chicos? Sí. A Gastón de 15 un día le pegó mal. Golpió fuerte la espalda. La última vez no tuvimos que ir, porque estaban durmiendo los nenes y dijo que los levante o le prende fuego. ¿Vos sentís que él está repitiendo la historia del papá? O sea, el padre un día, desde el momento en que se fue... Sí. Como que él tomó ese rol, él que era el que se le plantaba. Sí, 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 sí. Ahora es como que cuando él está así, él quiere ser el... Por ejemplo, al más grande también le dice que eres pelea, que eres pelea, como que él quiere mandar. ¿Con qué te enojas? Con el padre, menos. Siempre con él, con el padre. ¿Vos sentís que Agustín es una consecuencia? Yo, y sí, porque a cómo fue el padre y también a veces yo me echo la culpa por haberle dado al padre ese que... Eras muy joven cuando fuiste mamá de Agustín. Tenía dieciocho. Vos, digamos, para ese papá golpeador, ese marido golpeador, un día dijiste basta. Sí. ¿Con un hijo nunca se hizo basta? No, no, es distinta. Porque yo le di la vida a mi hijo, lo conocí, es mi hijo. No. No. Emergencias, buenas tardes. No se vayan. En el próximo bloque hay más la 12. ¿Cómo te llamás? Ezequiel. ¿Te acordás qué pasó, Ezequiel? Me querían robar y me vine escapando. Vamos a conocer la historia de Ezequiel. En un segundo, un accidente te puede cambiar la vida. Sabemos el sitio con salida. Una colisión con aparentemente pacientes con politrauma. Móvil 7 con arriba. Hola. ¿Cómo te llamás? Ezequiel. Ezequiel. ¿Te acordás qué pasó, Ezequiel? Sí, me querían robar y me vine escapando. Me refieres dolor en el hemisórax izquierdo, codo derecho. Venía rápido y cuando me di cuenta que el coso lo tenía él adelante de mí. Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Te tocó vivir con una fea? Sí, con demasiado que la puedo decir. ¿Qué estabas haciendo aquel día? Fui a visitar a mis parientes y... ¿Qué hora era? Y eran como las nueve y pico cuando lo volvía para mi casa. ¿Caseros? Caseros, sí. Doblo. Y cuando llego a la esquina se me puso otro al lado. Y cuando lo miro de vuelta así, bajó y se levantó la campera, sacó un arma así. Bajate, me dice. Y no podía dejar la moto yo. ¿Cuál es tu reacción? Y puse cambio y me fui. No fue ni un segundo. Si se dejaba un segundo, me roba. ¿Él qué hace? Ya, se subió a la moto y me empezaron a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. Y cada vez lo tenía más cerca, lo tenía más cerca y no... ¿Cuántas cuadras estuvieron así con él? Sí, cinco cuadras más o menos. Venía muy rápido yo. Cuando miro de vuelta para ver si yo tenía al lado mío, doblé un auto y... ¿Qué es la moto? ¿Es tu medio de trabajo? Para mí es todo. ¿Todo? Es todo, porque si no, siendo changa, tengo que ir a un lado lejos, agarro las herramientas que tengo y me voy. Si me sacaban eso, me arruinaban. Hoy sí lo pensás en frío, decís, entre mi vida y la moto. Sí, lo pensé. Ya cuando me llevaban en la camilla, la primera vez que miro así todas las luces pasando y yo siempre me veo. Es horrible. ¿Por qué? Pensaba en mi familia, porque tengo a mi señora embarazada, yo a punto de detener. Y eso fue lo que me hizo entrar en conciencia y decir qué pelotudo que fui. El que iba manejando el auto, ¿entendió tu situación? ¿Estabas escapando de un robo? No le importa. Tiene que ir a arreglar el auto. ¿Hablaron de cuánto es el estimativo del arreglo del auto? Casi 70 mil pesos. 70 mil pesos. ¿Y la de arreglo de la moto? Y el arreglo de la moto me sale, creo, casi 30. 100 lucas. Imposible, es algo que voy a tener que trabajar gratis. Uno, dos, tres. Cuando a veces, no sé, la geografía te lleva a que por ahí algunos de los que tenían cuatro o cinco años jugando con vos se dedican a eso. ¿Cómo es tu convicción de decir, bien pedo? No, salir aparte, salir o hacerme el boludo de irme a otro lado. ¿Nunca fue una tentación lo material? No material al género, no, porque me gusta dormir tranquilo. Entendés, soy diferente. Es la decisión de cada uno. Bueno, si quieres laburar, vas a laburar. Si quieres robar, te gusta lo fácil, vas a robar. ¿Te vas a recuperar de esta? ¿Será una anécdota o sentís que esto te cambió? O sea, hoy cualquier persona te da otra... No, cambiarme cambió bastante porque cambian un par de cosas también. ¿Te cambiaste? Sí, mi forma de ser. ¿Cómo eras antes? No me gustaba estar con familia. Me gustaba estar con mi señora tranquilo, pero siempre tenía gente. Ahora me pego más a la gente que vi que estuvo. Había amistades que mandaron mensajes, pero nunca se acercaron a ver. Cambié esas cosas. ¿De acá a diez años qué te gustaría? ¿Cómo te imaginas? Un buen trabajo en blanco. Por favor. Pue Gracias por ver el video. 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 ¿Tendiste a defenderte físicamente? Sí, sí, yo le dije, la primera vez que me pegó la dejé pasar, la segunda, bueno, la tercera le hice una denuncia, le dije, la cuarta que me tocaste mato yo. ¿Emergencias? Buenas tardes. Esto fue Lado C. Nos metemos donde nadie se mete. Hasta la semana que viene. Lado C.